¡Suscríbete al canal! ¿Puedo disparar? Sí. ¿Tú? También. ¿Tú? Es que creo que dejé alguno sin equiparle. Ah, se lo pone aquí cañón de plasma. Vale, podría estar un poco más atento. Cañón de plasma. Y tú no tienes nada. Por si acaso, el cañón láser. Podría vender uno y creo uno de más, pero no me di cuenta. Y por lo demás, matar bichos. Prueba, sí. Vamos. ¿Qué? Ah, dónde debe estar la porra. Vamos, pruebas. Que alguien salga con poderes. ¡Poderes! ¡Yu! Ah. Bueno. Tenemos poderes. No sé si es el que metí. Importante. O es uno de los aleatorios. Vamos a ver. Soldados. ¿Dónde me salía quien tenía el puto don? Tú. Eres un random, ¿eh? Eres muy jodidamente random. No te conozco de nada, pero como tienes poderes... me caes ligeramente bien. Es un pesado. Lo cual es bueno. Podemos quitar... podemos tirar gabacho por gabacho. Con voluntad 49. Atención. Muy bien, juego. Gracias. Vamos a ponerle control mental. Madre mía, te tengo que... menos mal que ponen el icono lila. Porque... Tengo que bajar hasta aquí. Para ver a mi soldado. Y a la siguiente batalla lo tengo que llevar. Yo, por si acaso, y como no confío mucho en las probabilidades de supervivencia de tío random, vamos a meter a más gente aleatoria a lo del cerebro. Machacante, mira, tú ya has perdido tu oportunidad. Tira para adentro. No te quiero ver. Dicón no iba mal. Aún es probable de que tenga. ¡Eh! Le han puesto Zed al nuevo camper. Ah, me cae bien Zed. Eva Gutiérrez. Con dos cojones barriendo para casa a lo máximo. Y... A alemanes, ¿no? ¿Por qué no? Supongo que sea un hombre. Vale. Ahora, que tenemos esto hecho. Vamos a ponerle... Vamos a equipar al tío random. ¿Dónde estás? Tío random. Aquí está el tío random. Porque hay que hacer cosas importantes con él. Voy a hacer una cosa que no suelo mostrar. Que esto es lo que suelo saltar. Voy a ir con un puto soldado de nivel 1. Bueno, nivel 2 es soldado de mierda. 6 de vida. Madre de Dios. Esto pinta bien. Vamos a ver cómo lo podemos equipar. Voy a poner la armadura sionica y me van a poner el vídeo este súper divertido de... Esto es nuevo. Mira lo bonito que es. En las manos adecuadas. Este traje podría ser la mayor amenaza que hemos desarrollado. Lo hemos conseguido, comandante. La doctora Valen está convencida de que este soldado tiene la capacidad para interaccionar con el dispositivo alienígena. Recomiendo empezar de inmediato. Auguro un fracaso, pero grande, grande. ¿Cuánta vida me da? 6 de vida. Mira, no está mal. Me da vida el... La armadura sionica de los cojones. Lo bueno que tiene la armadura sionica es... ¿No me daban más poderes? No recuerdo cómo coño me dieron los otros poderes. Bueno, ¿qué más da? Lo importante es que con la armadura sionica, un soldado con la armadura sionica, le puedo meter en el... En la cámara Golop. Para... Para que se comunique con las estrellas. Entonces, ¿qué más cosas te tengo que poner? Porque tienes... Mierda. Madre mía. Espérate. He metido... He metido... He metido al otro... Al otro pesado, ¿verdad? Al pesado que tenía... Con el... Con el cañón de plasma. Vamos a ver si tengo todavía algún otro tonto. Mac. Tú tenías cosas, ¿no? No. Le he desequipado las cosas. Mierda. ¿Por qué meto siempre a la gente a la cámara a quien no debo? El machacante. ¿Puedo? ¡Oh! Vale. Mierda. No sabía que podía desequiparle las cosas a la gente. Pues mira. Te voy a requisar... Todo. No te lo mereces. Está claro. Lo has demostrado que no te lo mereces. Almo la titan te la puedes... No, ¿qué cojones? Aún puede ser que lo necesite alguien. Toma. Ni eso. A tu casa. Vale. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Equiparle las cosas al tío nuevo. No tienes una puta mierda, ¿eh? Te tengo que cambiar el color de la armadura. No me gusta. Eh... Equipamiento. Ah, ah, ah. Vamos a ver. Eso es. Vamos a poner lo que podamos. Sobre todo, no te mueras. Este es más importante que no se muera. Es lo único que quiero. Y... Y ya está. Porque lo necesitamos para la última misión. Es importante. Y... ¿Te podemos poner color armadurica? No sé darle a los botones. Creo que un azul... Ah, tal que... No, ese es una puta mierda. Ah, sí. Para que lo vean bien en la batalla. ¿Qué cojones? Ah, está bien. Eh... Si te veas otro corte de pelo, serías el Power Ranger azul original. ¿Cómo se llamaba? El... Eh... El car típico el listete. Eh... ¿Qué más da? Tampoco importaba una mierda ese personaje. No te mueras, anda. No te mueras. Que siendo francés... No sé yo. Se me mueren los canadienses que apenas son franceses. Solo ligeramente. Y... Y los franceses... Es que no. Son tontos. O no tienen poderes. O no saben disparar. O mueren. Así que... A la cámara golos. Que es lo peor que puede pasar. En cuanto a nuestro voluntario entre en la cámara, no habrá vuelta atrás. Es en esto en lo que hemos estado trabajando todo este tiempo. Lo más probable es que no logremos nuevos desarrollos más allá de este punto. ¿De verdad quiero meter a un francés a tocarle a la cosa de... Comunicarse con los alienígenas? ¿No sería mejor empezar la serie de cero? Yo creo que sí. El paso fin... Por si acaso no lo has pillado. Esto es el final del juego. Ya investigar cosas es para tontos y etcétera, etcétera, etcétera. No se curará ningún soldado de la enfermería. Oye, no te pases. Sí, venga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, mejor que no me pregunte eso. Nos hemos encontrado con alienígenas que eran más poderosos que antes. Después de abatir la primera nave alienígena, iniciaron una oleada de terror. Las fuerzas extraterrestres iban dirigidas por un comandante sectoide, una poderosa criatura siónica. Cuando obtuvimos la baliza de Iberonda, detectamos una nave camuflada que transportaba a un ser dotado de increíble poder siónico. Y ahora que hemos capturado el dispositivo en defensa del cual este ser se sacrificó, aparece en nuestra atmósfera una inmensa nave alienígena. No podemos más que suponer que un ser de un poder siónico aún mayor va a bordo de esa nave. Sí, hemos forzado ya tanto la evolución humana, y me asusta pensar a dónde nos llevará el próximo paso. Pero nuestro enemigo no nos deja elección. Hace falta un nuevo tipo de arma. Por fin. Vosotros habéis triunfado en lo que nosotros fracasamos. Vosotros habéis triunfado en lo que nosotros fracasamos. vivo. Es un soldado de mierda normalito. Esto tiene futuro. Mucho. Lo bueno es que por una última vez puedo darle vueltas a la tierra. Vale. Tenemos que ir a por eso. Que no sé cómo demonios no se han comido ya a Sudamérica. Aunque la verdad me abandonaron dos países de aquí. O sea que sí que jodieron a Sudamérica. Vamos a la última puñetera misión. Asaltar nave. Ah vale. No caben las letras. ¿Cómo demonios puede ser tan jodidamente grande? Bueno. Vamos para allá. La única cosa que hay que hacer obligatoriamente es llevar por Wows al sol. No te pongas delante. No te pongas delante. Vamos a ver. Las cosas como son. Tú vas a participar en la misión porque me obligan a participar por Wows en la misión. El que tenga los poderes. El que haya activado la cosa esa. Por cosas de la historia. Pero delante no vas a ir. Vaya que no vas a ir delante. Madre de Dios. Qué gracia. Bueno. Nos vemos en un momento cuando cambie el equipo. Lleve a gente de verdad a tu casa. Será hijo de... No me puedo creer que de verdad vayamos a tener que llevar al capullo este enfrente. Me estoy jugando todo en esta partida. Llevo a mis mejores soldados. Llevo a Calimocho de apoyo con tres botiquines porque es lo suyo. Le he puesto la gente lo más pesado que he podido para... Bueno. Y la invisibilidad a estas dos. Espero que estéis en forma aunque no se haya llevado las últimas partidas porque vamos a necesitar estas dos. Y tú además de que no se le puede quitar de la primera fila el desgraciado. Sin poder creer que sea francés. No puedo moverlo de aquí. Tengo que ponerle el resto de poderes. Lo bueno que tiene utilizar la esfera es que te da todos los poderes directamente. Entonces puedo elegir entre estas cosas tan bonitas. A ver. ¿Qué hacían? Porque ya no me acuerdo. Elimina lucha mental y pánico de todos los aliados en tres casillas de distancia. Y concede voluntad. Puede ser bueno para usarlo de apoyo. Infunde pánico en el objetivo en el siguiente turno. Si se supera su voluntad eso no va a ocurrir. Así que vamos a poner esto otro. Y campo telequinético o control mental. Controlar la mente del objetivo o distorsionar los ataques recibidos. Dar la defensa a los aliados. ¿Debería hacer que este tío sea un apoyo? ¿Por qué gesto de técnicas así muy difícil? No sé si quiere decir que como utilice la voluntad estoy jodido pero lo de controlar mentalmente a la gente está muy cheto así que debo cogerlo. Espero que pueda utilizarlo pese a tener una voluntad de mierda. La armadura le da 20 más de voluntad pero aún así no es gran cosa. 49 de voluntad va y me evoluciona el tío este. Es lo malo de haber metido a gente random. que sea lo que Dios quiera vamos esto no tienes ni mote por amor de Dios vamos vaya si fracaso la misión hay un problema me parece que la gente que va a la misión no vuelve eso es un problema Ah una cosa también no puedo dejar que maten al al que tiene los poderes mentales porque si en esta misión muere el que tiene los poderes mentales pierde perdemos la misión automáticamente o sea que eso es un problema No vas a decir nada jefe central estoy callado esperando que digas algo y ahora no dices nada jefe central para que te estamos pagando jefe central ande este a la porra oyes nuestra voz nuevo escucha atentamente mucho tiempo hemos observado y esperado tantos sujetos prometedores tantos esfuerzos fútiles y ahora tras incontables intentos surge el nuevo para afrontar los rigores de nuestro colectivo una resistente forma física emparejada con una capacidad mental igualmente apta el más raro de los atributos al fin a nuestro alcance vale si le van a estar comiendo la cabeza al nuevo ahora menos mal que tengo a dos tías con fantasma porque lo voy a tener que utilizar lo malo de esta misión es que me parece que sale siempre más o menos igual creo que esta misión es que hay siempre igual por lo menos la en la otra partida que jugué la primera sala era jodidamente exactamente igual ah no se puede huir me parece de esta misión está esto creo que es nuestro avión o sea esto es lo que nos ha traído pero no usualmente sale aquí una zona de recogida por si te quieres ir y que si sobrevivan tus soldados aquí no por lo menos los que sigan vivos bueno me gustaría ver lo que creo que ya sé que voy a ver hostia puta desde cuando llega tanto esto llegaba tanto estoy flipando en colores vamos a ver escáner de combate mejor que el escáner llega más ahora porque si básicamente son dos sectoides y un comate sectoide y ahora que sé donde están no me voy a meter en su rango de visión porque eso sería malo a ver creo que aquí o sea aquí bien no los está viendo o sea que en teoría aquí no deberían verme ellos ni yo verlos a ellos bien aunque a lo mejor visión de equipo sí que me hace que los vea pesado cuánta vida tiene es que mira no tiene gran cantidad de vida este tío le he puesto creo que le he puesto más defensa aposta para que se chete de vida hábilmente tiene más vida que los dos pesados vamos o sea que eso es bueno porque el asalto no me gustaría que muriera además es travieso y llevo a travieso a Cali mucho la misión así que mis esperanzas aumentan ahora el apoyo no sé por qué le he puesto dime que te he puesto la armadura voladora no error mío le he puesto la armadura de titán mierda que el apoyo vuele es bueno porque así puedo revivir a gente en sitios extraños a este le he puesto un botiquín también por si acaso se complican las cosas pero bueno a ver qué pasa vamos a acumularnos aquí eso el problema de estas misiones que me parece que sé más o menos cómo va a salir ah bueno una otra otra habilidad tenemos las tres habilidades que he cogido antes y hay otra más que te dan creo que por ser elegido que es esto esto está mucheto si le doy no la vas a tirar ¿verdad? me vas a mostrar qué rango tiene ¿verdad? bien esto lo tiras y hace un pero destrozo animal lo que pasa es que creo que tengo que tengo que tener rango creo que no lo puedo tirar y no y aunque pudiera tirarlo no lo voy a tirar contra tres putos sectoides como comprenderás vale ¿quién falta por moverse? ¿puedes moverte aquí sin ver alienígenas? no sé yo por si acaso aquí atrás la a ver a esta la podría dejar ya en zona de campear voy a hacerlo fantasma porque así aprovecho un turno más eso es lo que quería yo ver bien vamos a arriesgarnos no tenía que haberme arriesgado son sectoides tampoco pasa mucho coño ¿qué hace esto ahí todavía? hemos visto a los sectoides eso es malo porque ya han hecho su movimiento gratuito he gastado los fantasmas un poco casi para nada pero bueno ya que saben que estoy voy a ir tirando para adelante mierda no quería ver al otro también digo yo sé cómo va la misión esta no no la cagaré la caga inmediatamente vale tú eres el pesado no tú eres el pesado que no debes morir agáchate la cabeza el nuevo se enfrenta al primer intento de los etéreos al primer fracaso aunque poseen cierta brillantez demuestran una cobardía y una fragilidad que las hacen crueles y a la larga inútil bueno problema ya me he llevado 4 puntos de daño estúpidos que no tenía que haber llevado ¿qué vamos a hacer? vengarnos vamos a ver podría dispararle a este y que muera me parece una idea bastante razonable di adiós ah doble toque dios es verdad no recordaba cómo era tener otra vez campers chetos se siente bien y mato a los dos de una porque es guay bien primera fase concluida básicamente nos van a soltar una especie de oleadas de enemigos de distintos tipos y colores y formas no sé por qué te estoy dejando en guardia con la escopeta pero vamos según vaya avanzando una sala pues estos son los más paquetes estos son ligeramente mejores al máximo estos son robots que nos dio luego por construir robots y así va a ir la cosa básicamente es que creo que la partida esta usualmente las partidas son aleatorias o semi aleatorias aquí está todo bastante dirigido está bastante todo scriptado y pierde un poco el sentido no sé por qué te estoy resguardando si estás cheta y tú un momento el de los poderes no lo tengo que mandar adelante vamos a ir cogiendo terreno lo que no sé si de verdad es el mapa exactamente igual pues si es exactamente igual aquí van a salir un ciberdisco y aquí va a salir otro ciberdisco que pensaba que tenían que haber salido ya pero bueno voy a avanzar un poquito a lo mejor me lo saquen el siguiente turno y tú yo qué sé resguárdate ahí están vale es un problema macho cuando es un juego que se puede poner tan cabrón y de repente la última partida te la puedes aprender pierde un poco el sentido ahora no los veo problema porque mi visión de equipo no hace pollas entonces esos bichos creo que no se pueden quedar en guardia o sea que puedo mover a quien quiera canimocho es que ahí está bien alguien que no tenga mucho rango me da todo el pesado ves a saludarles hostia no recordaba que había más esta vez inspirado estos estos cada uno con una manifiesta debilidad unidos con la esperanza de formar una fuerza simbiótica sin embargo este nuevo poder los privó de pensamiento superior del suficiente entendimiento si sigue hablando mientras yo mato a tus bichos no no hay problema ese no creo gastar el crítico en uno que ya está muerto mierda no estaba tan muerto a ver ese crítico ha sido bastante triste termina de rematarlo con el doble toque los dos tienen la misma vida así que el que te caiga peor ahora el problema es que o mato al otro mis campers ya no llegan a ver si el apoyo que decidí dejar aquí arriba me sirve de algo no, no lo ve ¿por qué? ¿pa' qué verlo? vamos a ver si te pongo aquí ¿lo ves? no me digas que van a hacer lo de que se van a mover ahora vamos 72% bien te veo en el infierno eso es bueno bien, perfecto ahora tenemos dos sectoides más ahí abajo que no sabía que estaban así que creo que voy a dejar aquí un perrito guardián ah, no, los vemos todavía siguen ahí por dios macho a estas alturas ya no imponen nada ¡eh! tú no, tú no tú por qué estás tan adelante ¿por qué me he equivocado? porque a Mac lo moví el primero es que no quiero llevar a este tío adelante ya te digo lo matan falsamente y pierdo la misión es todo súper justo aún me la pueden liar ahora había dos la última vez que miré no sé dónde se ha ido el segundo pero me parece que hasta detrás de esas puertas no me salen más alienígenas que van a ser hombres delgao vamos a ver si muevo no quiero gastar correr y disparar pero el problema es que no sé si luego puedo darle a correr y disparar definitivamente yo no voy a poder darle a correr y disparar porque este es el último tío en moverse ¡ah! mira, estaba ahí ¡uh! hola no sabía que estabas ahí tenía que haberle dado a correr y disparar caramba que estabisco le han dado al asalto asalto te vas a llevar tú la muerte solamente por arriesgarte tontamente por mi culpa ahora, ya está bien deberíamos ir avanzando los campers por arriba porque lo malo es que este mapa ya me lo sé esperaba que cambiara algo pero no mira, toma como puedo recortar aquí movimiento ahora, espérate ¿recuerdo de verdad bien esta partida? aquí no debería haber una puerta porque aquí no hay puerta eso es malo vale, gastamos un fantasma que no recordaba de verdad como va esto joder, es que había una puerta me lo debo inventar yo bueno, no habiendo nada podemos tirar todos para adelante creo que voy a utilizar estrategia de todos a una porque también puedo ir por abajo con alguien pero me parece a mí que no no va a ser hoy cuando haga eso ni nunca usa el gancho vi no te pongas rebelde eso es vale pues no uses el gancho si no quieres no hace falta pero métete en la cobertura no, tú no eres vi tú eres separ es que como ahora todas las dos tienen el pelo marrón es desconcertante bien hay un asalto que no está con nosotros hoy y me gustaría que lo estuviera ahora el asalto puede ser un valiente y darnos visibilidad porque hoy no llega hasta ahí arriba vamos a ver que hay por aquí lo que dije que no iba a hacer de ir por abajo pues mentía como usualmente vamos a mirar tú ábreme la puerta ahora cámara me gustaría ver que hay ahí atrás hola era broma no te acerques decepción cuando su forma orgánica fue incapaz de evolucionar recibió la fuerza de una máquina creando así este despiadado impávido asesino un destino peor que la muerte te estás gustando demasiado alienígena no te lo puedes tú de creer vale no puedo usar correr y disparar porque no puedo usar correr y disparar después de dos movimientos aunque básicamente correr y disparar sea dos movimientos y luego disparar pero oye hubiera sido algo que me favorece y el juego no podía permitir eso vamos a ver si podemos clavar un ángulo que no te lo vas a creer ni tú cuando se lo cuentes a la gente en el bar madre mía no me lo creo ni yo ni él ni nadie vamos con dos cojones Mac te muestra lo que está hecho ah no le ha dado bien creo que no le ha dado a nadie y he descubierto más la posición de mi asalto o sea que todo ventajas ya decía yo que no se lo iba a creer bien ¿qué podemos hacer para matar a ese tío? ¿más misiles? no, no ha parecido ser la solución antes pero es que aquí debería darle pero también a mi te lo juro estoy aquí ¿qué tenemos por aquí? inspiración sí esto le da ah no solamente es alrededor mío hombre es que ese tío está muy cerca pero es que el otro también me va a ver o sea que el asalto está un poco jodido de todas formas tenemos que eliminarlos y los campers no ven nada eh quieto parado puede que alguien sí que vea algo mira que bien si lo hubieras matado hubiera estado mejor pero no me quejo gracias nena gracias vino falla nunca bien 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 esto abre posibilidades ah si podemos ayudar al de abajo anda que está un poco jodido es que lo mando a donde no debo repetidamente pero no falles calimocho eso no me gusta misil a puerta gallola no debo gastar misiles en tíos con 4 de vida creo que no es la mejor decisión del mundo ¿no? pero es que no lo ve está un poco ciego otra cosa que podría hacer y podría ser una mala idea pero aún así voy a hacerla camuflaje activado pero con el fantasma para que no sea tan mala idea es a ver si llega aquí con la pistolita dime que llegas con la pistola claro que si ya está a 4 de daño y 100% de crítico gracias 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 no sé que haría sin vosotras ah te he dejado ahí visible pero no vemos a nadie no hay peligro guay guay estupendamente nadie sabe como lo he hecho yo tampoco y ya que estamos ponte ponte esto vas a explorarme un poquito vámonos todo lo lejos que podamos a ver que hay hola chicos travieso luego vamos a aprovechar la ventaja que tenemos no no sé por qué le hago crítico a la gente con 4 de vida está muerta no sé por qué tiro el disparo el disparo a la cabeza me emociona a veces puedes disparar otra vez tienes doble toque no esta vez no no sé cuánto cooldown tiene no os lo llegan a explicar está saludando aquí a a vi pero bueno qué podemos hacer tú aunque soy reticente a moverte tan alante creo que creo que puede ser una buena idea por una vez así cuela cuela hostia hay otro de abajo que no había visto bien 15 de vida también quitan bien los pesados pero lo que pasa es que fallan más que una copeta de feria a mi parecer vamos a ver si vamos a ese de abajo con otro pesado no nadie ve nada la apoyo no la apoyo no va a ver una puta mierda pero puedo moverla a otra posición mejor si no hay nadie por ese pasillo ahora me parece que este tío va a tener que volar ya ya va siendo hora de que vuele y abandone el nido vamos a ver qué vemos por ejemplo ahí vale la zona derecha está bastante despejada vamos a reunirnos con la gente va a ser posible cámara a ver podemos llegar hasta ahí un poco más adelante ¿dónde estoy yendo? creo que es el único sitio donde podemos ir botas en el suelo eso no vale eso desagradable de todos los seres eran poco más que insectos cuando comenzó su ascenso y en su fracaso se convirtieron en los más peligrosos depredadores sin rumbo sin comprensión solo se consideraron aptos para criar y morir bueno ¿os acordáis cuando dije que me acuerdo de cómo va este mapa? pues no, no me acuerdo de una puta mierda no me acordaba que salían de repente bichos de estos pero no debería ser un problema en el lado derecho aunque daba un tontico de estos pero bueno no jodas Sherlock vamos a ver ¿podemos matar a eso? me gustaría mucho que mataras a eso gracias en el lado derecho pienso hacer el Bruce Willis con el tío este aquí volando y y no sé cómo pero a lo mejor vamos mientras esté aquí ah no, sí que pueden subir pueden saltar estúpidos bichos que pueden saltar creo que tengo la ventaja no, creo que no tengo la ventaja hay una ventaja del asalto de si se acercan a menos de dos o de tres o de cuatro espacios no me acuerdo cómo era le dispara automáticamente aunque no esté en guardia lo cual con esta escopeta es reventada automática pero como parece que no tengo esa ventaja y lo acabo de recordar tengo que matar a uno de los dos y al otro sí que le puedo hacer el Bruce Willis a ser posible volando vamos a ver esta gente no sabe disparar así que las coberturas son inútiles vale adiós muérete gracias calimocho no falla excepto cuando lo hace tú no te flipes ese ya está cogido un momento espérate el asalto puede hacer aquí hasta donde ya con correr y disparar vale al asalto le he encontrado una nueva una nueva utilidad voy a pasar de ese bicho voy a matar al otro que está aquí volando y no lo va a ver nadie más por si acaso gente de guardia por si algo sale mal y tú decías que veías a ese ¿verdad? ah no tú ves a este ah bueno pues dispararé claro que este podía disparar dos veces ah lástima lo has intentado a ver entonces tú eres el que veías al otro 77% ¿colará? bien voy a saber lo que te toca rápido a por la presa ¿desde cuándo su armadura es amarilla? oye ¿desde cuándo tu armadura es amarilla? ah no es naranja pero cuando tu armadura es naranja se está flipando un poquito vale si no recuerdo mal y las probabilidades son de que si recuerde mal aquí no hay nada más vamos a confiar madre mía no confíes tanto no sabías confiar mucho no quiero gastar invisibilidad porque me va a venir bien al final vale ahí hay una pared aunque no lo parezca vamos a ir avanzando todos a ver ahí no tengo no espérate ahí sí que hay algo vale me ha vuelto me ha vuelto he recordado ahí no entra mira ha aparecido la pared ahí no entrar todavía probablemente lleve al asalto delante que tiene lo de que no le puedan disparar en guardia lo cual será útil ya estamos todos asalto vamos a ver si hay alguien hola buenos días no hay nadie un ser inteligente valeroso un ser inteligente y de lealtad excepcional fácilmente adaptable a nuestras necesidades más a pesar de tantas esperanzas fue incapaz de abrazar el don Otra oportunidad desperdiciada A ver Vamos a meter a la gente aquí dentro Creo que hay dos Dos bichos de estos Un par más por ahí abajo Me pueden ver, lo cual es malo Esperaba que tuvieran que moverse para venir hacia mí Pero ahora ya no tienen que hacerlo Lo cual es un problema Me van a escupir Estoy seguro que me van a escupir Por dejarlos aquí parados la voy a cagar Mírala Dios, dos de vida, cuidado Ahora me río, pero en la última sala me van a violar Anda, sí que tienes lo de cuando se acercan Si eres travieso, ¿por qué te había confundido con otro? Ahora disfruta la peste No llega justo la peste Madre mía, qué suerte Vale De todas formas, vengate ¿Por qué? ¿Por qué he mandado al nuevo? ¿Por qué he mandado al nuevo delante? ¿Por qué cojones he mandado al nuevo delante? Macho, que no aprendo todavía Mandar al de rojo, no al de azul Si brilla en la oscuridad Ay no Me he puesto demasiado cerca Bueno, pues ahora sí que vas a disfrutar de la peste Lo siento mucho Inhalala con gusto Qué lástima Bueno, pierdo uno de vida un par de turnillos No, podría ser peor Pero ahora quién coño ¿Quién es el guapo que entra a esta habitación? Nadie Vamos a ir quedándonos por aquí Por los bordes Y ahora No voy a asomarme aquí Porque si no recuerdo mal Había un par más de hombres delgados En algún sitio Por aquí por los lados, creo Así que no voy a asomarme mucho a los laterales Aquí Todos a una Como bien podáis Sin orden ninguno Ya podemos seguir ¿Y tú qué? Los que podéis recargar Y los que no Pues mirad la intemperie Ahora sal de la peste ya Sal, sal de la peste Anda Que te la he liado Ahí están Los que yo decía Creo que hay uno a cada lado Ahora Debería poder ver ¿Puedo verte contigo? Anda la porra No, tú ya te estás flipando mucho Creo que las drogas esas Te hacen ver cosas ¿Alguien tiene visibilidad? No Ni todos los campers del mundo Con toda su visión de equipo No me lo creo ni yo .com Vamos Bueno, vamos a volver a ver Gente A ver A lo mejor las campers Si no las muevo Están bloqueando el paso A todo el puto mundo Ah No siempre salen En los mismos sitios Bueno, algo es algo Algo de De variables hay Por si acaso Te dejo en guardia No va a ser que le de por aparecer Vale Tú vas a recargar Que no tienes una mierda de balas Voy a colocar a las campers Porque No, 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 no ¿Qué coño era eso? Era tú pasando por el veneno Hija mía Que es que a veces Digo, lo llevo por el Espero que Que coja la ruta Donde no haya veneno Pero no Coge la más rápida Siempre No sé por qué No sé por qué he pensado Que iba a esquivar el veneno Vale, tú no eres la ¿Tú quién eres? ¿A quién estoy llevando? Tú eres Mac, ¿verdad? Bien Me vale también No Es lo que tiene el veneno Oye Pero no pasa nada Creo que solo es un turno A ver Vamos a dejarte A ti en guardia Y a ti en guardia Que estéis en posiciones Razonablemente buenas Tú vas a abrir la puerta Y a ver quién asoma Por ahora nadie No son tontos Bien Esta sala Era complicada Que salían mutones Me parece No me gustan los mutones Luego 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 si No hay prisa Vamos a colocar las tropas Y tú Sobre todo A recargar A ver Calimocho No tengo sitio Para meter a la gente Por ahora ahí Si alguien se cruza Las campers Van a dar buena cuenta De ello Vamos Así que no estoy Muy preocupado Por ahora la cosa Va razonablemente bien Aún así Todo esto Todas las salas Todas las salas Estas que estamos pasando Son para Ver si debilitan Un poco a mis tropas Para tocar los huevos Al final Porque la sala final Es donde está la magia Bueno Creo que tenemos Hasta otro fantasma Porque No podemos estar Sin saber Que demonios Nos viene por delante Ya no No más Ahora El nuevo Afronta Una amenaza mayor Una fuerza Es decir Oye ¿Cómo saben Que los estoy viendo? Una raza fácil De controlar A pesar de todo Son incapaces De lucidez De independencia Nunca serán Más que Guerreros Primitivos Útiles Solo Para luchar Y morir Como aquellos Que los precedieron Vale ¿Qué debería hacer? ¿Debería alertar A los enemigos? ¿O todavía no? Porque vi estar En una posición cojonuda Para en el siguiente turno Sorprenderles El resto no tanto Pero sí Mutones y un berserker Aquí en el centro Por lo que la simetría Es una cosa importante Podría haber ido por abajo Tenía que haber llevado Tropas por los otros lados Ahora Porque Así podría ver Nada más que a Dos Y luego al otro Y luego repartirme Un poco el trabajo No Que si vengo por el medio Ver a todos a la vez Y ahí tenemos Un problema Pero Aún puedo Hacer Algo así Volando Hay un problema Que ya verás Como va a ocurrir Solo para joder Creo que esto es un hueco Y por aquí Va a ir volando Tranquilamente El travieso Y como está en su lateraleza Va a hacer ¿Qué hay a la izquierda? Hombre Un berserker Anda Que me ha visto a mí también Volando como gilipollas Y nos van a descubrir Nos van a descubrir el pastel Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Lo ves? No es el berserker Pero bueno Estos dos También es un problema Por lo menos no se alertan Todo el mundo Oye Puede ser peor Esa la puerta Va a salir solo Como los héroes O como los locos De hecho podría llevar A la camper También con el gancho Pero ya es tarde Hostia ¿Se podrá subir aquí? Pregunta que necesita respuesta Tú no La otra ¿Dónde está la otra? Aquí ¿El gancho? ¿A dónde me puede llevar? Ah No se puede subir aquí al tejado Qué lástima Lástima A ver si en guardia ve a alguien Pero lo dudo Por ahora esta gente va a estar aquí Poco a poco Acercándose No No Tú Vi Tú No Tú No estás Ahí Si me pongo en guardia Pasará como la otra vez Que no deberían verla Porque está invisible Pero la verán descaradamente Porque fue divertido Me gustó mucho No No podéis verla Recordad que no podéis verla ¿Eh? ¿Lo estáis recordando? No la podéis ver No hay nadie No os pongáis en sanguinario Vale Gracias Bueno Creo que mi tapadera se va a la mierda Así que tenemos que actuar rápido ¿Qué tal si le disparas la cabeza a... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a este tío lo pones como que no está cubierto? Pero este sí Está cubierto ¿Dónde? ¿Me lo puedes explicar? Tomar por culo De verdad Tenías que dejarlo con uno de vida ¿Eh? Tenías que dejarlo con uno de... Tú corre un poco más No pasa nada Vi terminar el trabajo Podría terminar el trabajo Podría dispararle a algún otro Como por ejemplo a ese Pero esos no sé si me han visto todavía Si yo los veo a ellos Ellos me ven a mí Después El doble toque Después Guárdatelo Recuerda que lo tienes ¿Eh? No se te olvide Vamos a ver a cuánta gente Podemos hacerle el culo Pes y cola Antes de Continuar Podemos matar a ese Básicamente Sí, vamos a matarlo Venga Está mejor muerto que vivo Ahora Las coberturas son una cosa Que me gustaría que existieran Pero como estamos tirando Por el lado derecho Tú Ha llegado tu momento De brillar A ver El mutón este Se ha metido con tu padre Ha Pringao Se ha cargado la puerta Pero con una rabia Y una furia Mientras tanto Y el otro no está mirando Vamos a hacerle el ojo del tigre A este Y ya está Ahora venga Gente Hay que matar a ese hombre B2 ¿Recuerdas ese doble toque Que tenías? ¿Ves a ese de ahí abajo? No Qué lástima Bueno pues ya vamos a disparar a ese Y lo va a matar Según el vídeo El vídeo me spoilea No jodas Beatriz unas cosas de vez en cuando Que eres Que eres la revisión A ver No cobertura para mí Pero no pasa nada Porque ese hombre va a morir Por ello Oh va a fallar Porque ¿Qué era? 25% de probabilidades de fallar Suficientes Vaya mierda La pistola esta vez no me va a ayudar Tú Vas a hacer lo que tu amigo O tú vas a saber apuntar Te estoy dejando aquí sin cobertura No me falles Que tú eres el que tienes que vivir Acuérdate que tienes que vivir 71% Madre de Dios Y no hay crítico posible Pero puede que lo mate El vídeo dice que Chujo Menos mal Bien 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 Y tú No veo ningún motivo por el cual no ponerte aquí Hay que matar al otro tío que ha quedado vivo Uno de movimiento ¿Y a quién va a disparar? Ah Se va a poner en guardia Más tonto es él ¿Quién se quiere llevar la muerte? Tú hace mucho que no matas a nadie ¿no? No Espérate Como Hace mucho que no matas a nadie Tendrás el doble toque todavía activado Gastarlo por gastarlo es tontería Vi A lo tuyo Que digo No lo quiero gastar Para no usarlo Y ahora Reposicionemos a la gente ¿Cómo? ¿Cómo? Oh no Ya recuerdo esta sala Digo No sé dónde estamos exactamente Ya recuerdo esta sala Esta sala no es divertida Esta sala Lo que acabamos de matar No es nada Vamos a posicionarnos Porque hará falta Tú eres Separ Menos mal que me guarda el doble toque Lo vas a necesitar ya Pero Mierda Ojalá pudiera moverte ahí adelante Pero es que no quiero gastar No quiero gastar el fantasmal No ha disparado ni nada A ver Tú no vas a ser útil este turno Así te lo digo Quédate por aquí Sin prisa Los pesados van a ser útiles Sí van a ser útiles Poco a poco Poco a poco Yo qué sé Recarga Empieza la fiesta La fiesta debe empezar el siguiente turno Te lo digo ya Bueno Vi Tenías dos fantasmas Dos de fantasmal todavía ¿Verdad? No Seas cabrona Lleándome la contraria nada más Ah mierda Visión de equipo tendremos que utilizar Pues vamos a posicionarnos Separ A un lado Aún no veis a nadie Pero lo veréis Espero que lo veáis Vi al otro lado Ah Tendré que echar un poco más para adelante Ahí a lo mejor sí que lo ven Esto es un problema ¿Ves a alguien aquí? No No quiero asomar todavía Voy a esperar Tú Vamos a ver ¿Aquí hay algún agujero donde puedas ver cosas? No Ves avanzando Pero no veas a nadie No veas a nadie No arruines la sorpresa Gracias Este apoyo debería ponerse donde está Separ Pero bueno En el próximo turno Y este tío debería quedarse todo lo lejos posible Y no involucrarse en esto Bueno Hay un misil que tirar Ay no No veas No lo veas No lo veas No seas ese tío Gracias A mí me das No, no, no se ve No me han visto Bien Bien, bien, bien Ahora Es el momento Tenemos Que Ir Vamos a ver ¿Aquí lo ves? No Mierda Eso me jode los planes Vamos a ver si podemos usar el gancho falsamente para llegar a esta esquina No Mierda Es que Este balcón de aquí Es bueno pero a la vez malo Es un arma de doble filo Porque Tú ves todo pero también te ven todo el mundo Con dos cojones Un guerrero artificial Creado para suplir las limitaciones de los numerosos fracasos Diseñado con un único propósito En última instancia Contribuye poco a nuestra causa Pero aún hay esperanza Pues el nuevo se acerca ¿Por qué no me echo invisible contra estos dos? Pregunta Bueno ¿Ha llegado la hora de los misiles ya? No No les doy ni de coña Vamos a asomar todos tranquilamente Seguro que no nos disparan Ya verás que divertido Dispárale por Dios Haz algo Ah mira le ha hecho algo Algo es algo Travieso ¿Ves como tú aquí no pintabas nada? ¿Ves como no puedes hacer nada contra esos dos? Eso es un problema Por ahora ya veremos que harás Si solo podía disparar contigo Voy a usar la pistolita Que algo es algo Debería gastar una invisibilidad A otro también le da si tiene menos vida ¿no? Disparar al otro Tres de vida Oye Al desgaste Necesito misiles Muchos misiles Misiles en cantidades Si te pongo aquí Nos van a disparar Si te pongo aquí Puede que nos disparen Si te pongo aquí ¿Los ves? ¿Qué coño vas a ver? Eso es malo En teoría el cohete llegaría No estoy demasiado por arriba Espérate No No Disparo bloqueado No sé si le daría Voy a moverlo Ha llegado el momento de utilizar el humo Está claro ¿Podemos ocultarnos todos? Genial Aquí no hay nadie Ahora Tú No Asomes Esto es cobertura completa Pero no me fío Son muy falsos esos robos Aquí no me ven Aquí probablemente sí que me vean A ver No me deis falsamente Porfa Anda Au Gracias por no darme Solo estoy en un humo rosa A esa no A no Eso ya no tiene gracia Menos mal Vale Venga Me he arriesgado Y puede que me salga bien La jugada por una vez Ay no Espérate que son dos No sé contar ¿A quién estás disparando? ¿O qué estás haciendo? ¿Eso es como que se quedan en guardia? O No Está cargando lo de los misiles ¿Verdad? Ahí el humo me parece que me va a hacer Me va a hacer muchísimo Estar en el estúpido humo Disparale a la cabeza del robot El impacto crítico puede quitar muchísimo A ver A ver A ver si le quito al que está nuevo ¿Ves? A lo otro lo hubiera matado Pero A lo mejor desperdiciado y un puntico o dos de vida Tontamente Vamos Mátalo Acaba con él Joder con el pizcajo Te has abonado B dice que se ha abonado A dejarlos a un toque Y a un toque los deja Pues no me sale de los huevos Fíjate tú Como que disparo bloqueado ¿Bloqueado de qué? A ver Ahí creo que les das a los dos ¿No? Dispara 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 ¿Qué está pasando? No me fallan ahora los misiles Porque ya me hunden las Vale Ya me hunden los esquemas totalmente No 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 les ha dado Estupendo No se pueden tirar misiles en altura Por algún motivo Genial Esto no tiene ninguna gracia Vamos a ver ¿Qué? Es un disparo de reacción Ahora ya no me cabe duda Me han quitado la cobertura Espero que no Me han quitado la cobertura Estamos jodidos Estamos fritos Dispara con la pistola Y mata al tonto Que está con un toque Anda Solo porque es insultante Bien ¿Travieso? No te sientes como un héroe todavía ¿Verdad? Pero en el siguiente turno Vas a ser un puto héroe Corre por tu vida Creo que te han visto Pero tú puedes revivir Tú eres el típico tío Que sabe revivir El resto de gente No sabe revivir Ah mierda Los misiles no dan En altura Por algún motivo Así que el pesado Que no debe morir Y debería esconder Como un cobarde Lo voy a esconder Como un cobarde ¿Puede cambiar El curso de la batalla Este gilipollas? Espero que el humo No se vaya este turno Por si no lo hemos liado Podemos intentarlo ¿Cuánta vida le puedes quitar? Tienes muy poca posibilidad De darle ¿Y tú? 72% Vamos Prueba suerte Ha fallado Vale Vamos La otra cosa que podía hacer Inspiración sí No, espérate un momento Esto elimina la lucha mental De los aliados cercanos Y mejora su voluntad La hemos cagado La hemos cagado vilmente Grieta Podemos agrietarle No sé si lo mata Pero es que Estabilidad me la quería guardar Para el final Porque en el final Se dan los enemigos Bastante juntitos Pero Creo que la tengo que utilizar ahora Si no es que este tío Me puede matar a alguien Y no quiero Incluso puede matarme Al importante Y no quiero que eso ocurra Tenemos que joderle No mates al bien Lo siento vi Pero Menos mal Menos mal El tío se lo está pasando De puta madre En la grieta Deja de disparar Que ya está feo Que dolor Que super dolor Me han matado al MAC De nuevo continúa emergiendo Demostrando que este era el camino correcto Que nuestros esfuerzos eran justificados Será nuestra redención Y marcará el comienzo de nuestro futuro Vale, no recuerdo que venía más adelante Tenía que haber Otra vez en tenía que haber escondido a todo el puto mundo Y haber atacado con este Con el doble toque Lo hubiera reventado Pero No he tenido tiempo para hacerlo Tenía a toda la gente aquí Y me ha jodido El balcón Me ha jodido el balcón Y me quita la Me quita la La cobertura Entonces Estoy bastante jodido Ni con el humo Me podía hacer nada Bueno No pasa nada El MAC Era de contratado Era canadiense O sea que iba a morir De todas formas Y ha fallado todos los misiles en esta partida Vamos a ver Tenemos que bajar para acá Vamos a escondernos como un valiente francés No hay que jugársela con este Tiene cuatro turnos de cooldown A lo mejor hasta se puede utilizar otra vez Excelente Vi Vas a recargar Bastante Tú Tú Te vas a quedar en guardia No pienso perder El terreno estupendo Y tú vamos a ir avanzando un poco Pero no mucho No vayamos a ver Al siguiente enemigo Que después de los dos tochos Ya está bien la cosa ¿Cuánto armadura es amarilla? En serio No recordaba que fuera amarilla Mierda hay gente Y son estos capullos ¿Por qué sigues con la pistola? Ya decía que algo fallaba Se ha acercado más de cuatro Mátalo Se ha acercado más de cuatro No vale Casa Yuhu Gracias ¿Desde cuándo tu armadura es amarilla? Ah no Que es verde Pero así a lo clarico Pues parece totalmente amarilla Bien Eh tú Ah estamos en nuestro turno otra vez Es cierto Si se han movido ellos Es lo que suele ocurrir Coberturas completas Madre mía No sabes la que acabas de hacer Ahí travieso Totalmente Voy a Y tú Vamos a ver Que no vuelva a ocurrir Ponte la camper Anda Ponte la camper Me voy a poner Aquí A ver quien más asoma Porque a este tío Que le asomen Le da igual Porque los revienta De cerca Ahora La apoyo Tiene que empezar ya A entrar en la batalla Porque está un poco ausente Nos han matado Un pesado Lo cual es malo Porque es un escudo de balas Así bueno Pero bueno Tenemos a la No No Fantasma No Guardia Vamos a ver Que no vengan Si vienen Que cobren Vienen por arriba Ah Eso no vale A ver Visión de equipo Visión de equipo Visión de equipo Gracias Visión de equipo Bien Creo que podemos empezar A mover a la gente No sé si va a ser La idea más inteligente Mover a la camper Aquí adelante Pero oye Ya está hecho No ¿Por qué le doy Información siempre En guardia? Y la otra camper Espero haberla dejado En guardia todavía No cao Disparar este turno Bo No viene nadie más Sabes quien toca Irle delante No Al asalto Pero antes Ponte en guardia Vale A ver Travieso Te toca Esperemos que no Higa nadie aquí Solo por si acaso Corre y disparar Que la otra vez Me hubiera salvado la vida Hay alguien Es el enemigo No No hay nadie Bien ¿Puedo ponerme en guardia Después de No sabe que puede ponerme en guardia Después de correr y disparar A lo mejor es un pug A lo mejor es una ventaja Que no recuerdo que tenía Ah Lo malo es que Mac tenía un botiquín Pero bueno Todavía tiene dos botiquines La otra O sea que no No va mal del todo la cosa A ver ¿Habéis visto a alguien? Porque aún puede haber Alguien en la zona Esta oscura Nope Vamos a comprobarlo No hay nadie En la zona oscura Bien Cosas que no debería saber Pero sé Esta sala de aquí Es la última sala Aunque bueno La podría haber deducido Simplemente Pasando el ratón hasta aquí Mira que bonito es el El mar Coño no La cámara Está saliendo loca Venga Esto es la última sala De hecho se puede ver aquí Cosas que no debería poder ver Vamos Vamos para atrás Vamos a prepararnos De la hostia Porque aún pueden matarme Al subnormal Lo digo por experiencia Que una vez en la última sala Me mataron al Al que tenía poderes Y ahora como Ah Muy bien Has perdido Jódete Entonces No fue divertido Ahora aquí Hay una puerta Aunque no se vea bien Ahora aparece Así que vamos a ponernos Antes de la puerta Porque antes de la puerta Está todo Está todo seguro Y bien Me he guardado Uno de Me he guardado La El fantasmal Con los dos campers A postica Para esto A ver Ahora mismo En esta sala Estamos todos seguros Así que ir avanzando Sin prisa Tu recarga Anda Que llevas sin recargar Un montón de tiempo Y tu Guardia Voy a curar La otra Puede que gaste Otro botiquín en ella Porque Está a punto de morir Tiene media vida Eso es A punto de morir En este juego Así está un poco Más decente A ver Me falta Una bee Que viene de camino Pero Correndo Pues no da pa más A ver ¿Puedo usar el gancho? Y llegar ligeramente Más rápido Puedo usar el gancho A las escaleras Por algún motivo No Corriendo Corriendo Llego más Venga Poco a poco De resto Quedaos en guardia Absolutamente Todos Y ahora Si que si El asalto final Esta sala Es una puta Guarrada Si no Si no Era suficientemente Guarrada Los dos No sé todavía Cómo se llaman Los perros guardianes Estos robóticos Nunca me acuerdo Pero si esos no eran Suficientes Lo que viene aquí Es más divertido Todavía Necesito No Voy a esperar un turno No voy a esperar un turno más Echa para atrás Deja sitio a las campers Que tengan el máximo espacio Para correr Para poder posicionarlas Perfectamente En un solo turno Porque el primer turno Va a ser importante Tendría que posicionar A lo mejor A la gente mejor Más cerca Ya Ya lo he hecho Hecho esta Pero está mal hecho Ahora si esta es la buena Nada por aquí Vamos a ver Posición de camper Guay No Posición de camper Ligeramente más guay Aquí que me voy Buenos días La puerta se ha abierto Pero ignorarlo Aquí no hay nadie Vamos a ascender Hasta donde ellos pensaron Nosotros los expulsados Nosotros los condenados Alimentarnos del don De seres inferiores Mientras tratábamos De elevarlos De prepararlos Para lo que se avecina Si es un Eterio con casco Básicamente Pero le da más vida Y dos Eterios más Que no se han visto Y dos de estos Lo cual es divertido Cuanto menos Ah Y los Eterios Están en terreno elevado Lo cual hace más Jodidamente imposible Matarlos Porque las probabilidades Se desploman A ver La otra Separ Espero que funcione Si yo también lo espero Porque después de este turno Ya no hay más fantasmal Se nos acaba el chollo A ver La simetría es buena ¿Cómo vamos de probabilidades? Solo por Por saberlo Digamos que quieres Disparar a alguien Ay No me dejas comprobarlo No me vas a poner estadísticas Porque me gustaría Matar al jefe Ya Es un Eterio Con cinco más de vida Solo para tocar los huevos Y Y Sabéis Lo de la grieta Que he hecho yo antes Que quitó Catorce y trece O algo así En dos turnos Y ocupa un huevo de rango Pues Lo hace también Y puede pillar a todo Mi equipo dentro Que me pasó una vez Y perdí Inmediatamente Porque no sobrevivió Absolutamente nadie Vale ¿Quiero entrar ahí todavía? No ¿Quiero dejar a la gente En mejores posiciones? Sí Me hubiera gustado Guardarme la La bomba de humo Pero no va a poder ser hoy Creo que aquí No me ve todavía Hostia puta No me la estoy jugando mucho Creo que aquí No me ve todavía Todavía no veo a nadie No veo a nadie Yuju Bien 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 Eso me da Una más posibilidad Eso No 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 estoy viendo No te veo Quedarme en guardia Va a ser un poco tontería Si no estoy viendo a nadie Es que Esta sala Sé como funciona Por eso digo Que es malo Que sí que haya jugado A esto Porque El ovni gigante Es siempre igual Entonces sé que puedo Tirar por aquí atrás Así Haciendo un poco El longis Y no No les alerto Y eso es bueno Hola No 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 los he visto Me estoy haciendo el longis Total y absolutamente Espero no verlos aquí Buenos días No he visto nada No he visto nada No No los he visto Es tu No corre ¿A dónde vas? Está loco Está loco ¿A dónde coño vas? ¿A dónde va este? Ineficaz. Nuestra búsqueda del espécimen perfecto. No, no, no. Le toca morirse. A mí nadie me vacila. Vale. Pensaba que esta sala era especial porque los tres... Los tres bichos estos no se movían. No se movieron nunca. Ahora se han movido. No sabía que se podían mover. Ninguno de los etéreos se movió jamás. Y sobre todo no me hicieron esto de controlar mentalmente. Eso sí, vas a morir por mis santísimos cojones, vamos. No, no, deja el fuego, amigo. ¿Cómo le gusta ponerlo en la primera opción? Bueno, te vas a morir. Me parece. Estoy entrando estupendo yo, gilipollas. Es que duele. Espera, que tengo más. No, mates al aliado. Mata a eso. Usualmente tengo 50 o 60% contra este tío, pero va. El tonto y se ha bajado del altar. Es que eres tonto. Eh, no. Oh, 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 oh. Tócalo. No, mates al aliado. El aliado es bueno. Eh, ¿por qué no ves al de abajo? Ah, sí, sí se puede saber. Bueno, pues entonces... ¿A quién debería matar? Al que está en guardia. A ese que es un cabrón. A este, quiero decir. Uh, tengo menos probabilidades. Tal vez debería matar al que está en guardia. No me gusta que esté en guardia. Porque si le quito la guardia... No. Con el asalto puedo venir a matar a este, pero el asalto lo voy a suicidar totalmente. Creo que va a ser necesario. Vamos a ver si podemos matar al que está en guardia para no suicidar al asalto. Aunque ya sé que no le da con lo de la guardia, pero... Cuanta más gente esté muerta... Mena gente le va a acribillar luego. Ahora. Debería matar a este de una, probablemente. O... Quitarle vida a este, probablemente. Vamos a ver si podemos matar a este de una, que estaría muy cheto. Bien. Bien, las cosas no van terriblemente mal todavía. Asalto fue un puñetero placer. ¿Quieres ser un héroe? Sé un héroe, maldita sea. ¿Desde cuándo va hacia amarillo? Hola, no me has visto. Ups. No sabía que estaba usted aquí, pero si me lo permite voy a matar a su amigo. Hola, amigo. Sin nosotros, no sois nada. No me hables después de muerto, que me parece una falta de educación importante. Un momento. No hace falta matar a los otros. ¡Yuu! Todo ha salido mejor de lo esperado. ¿Quién es canadiense? ¿Qué? Mira las dos campers. Han recuperado hasta el color de pelo. Son la polla. Ah, no. Madre mía, ¿qué cejacas tienes, cabrón? ¿Cómo demonios has sido tú el elegido? Nadie con esas cejas debería estarle permitido vivir. Han vuelto a perder el color de pelo. ¿Qué demonios está pasando? La propia nave. Se comporta como una estrella moribunda. Se convierte en un agujero negro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A esta distancia. La tierra acabará consumida. No hay victoria cuando el elegido es un francés. No lo sabía. Vamos, Gabacho. Siguiente te importante. Te dan un poco de tiempo de pantalla y te flipas. Puto Gabacho. Jefe central, me retiro. El sujeto no va a bordo. Yo esperé todo lo que pude, señor. Señor, la nave alienígena se está moviendo. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Arriba. ¡A la más basura espacial en órbita! ¡A la más basura espacial en órbita! Vamos. Sí. Hemos conseguido derrotar a los alienígenas y hemos matado al francés en el proceso. Todo ha salido tal y como planeábamos. Lástima lo del canadiense. Pero bueno. Los canadienses tienden a morir. Es lo que ocurre. ¡Yu! Puntuación global como el orto. Seguramente. ¿300 días justo para la victoria? ¿Menos que la gente? Está. ¿Cómo es posible que...? He perdido nada más que una misión. Me partió vivo. He matado poquí. Claro, es que he hecho menos misiones que la media. ¿Cómo demonios he hecho menos misiones que la media? Si he tardado la hostia y vida y media en que alguien tenga poderes. Si ha sido un francés. Países financiadores. He tenido más países financiadores. Si me retiraron dos. La media. Estoy más o menos en la media de países que me han abandonado. 80 días para la... El asunto a la base alienígena. Esto lo hice rápido, lo recuerdo. Más o menos rápido. Esto. He tardado menos que la gente. Pero... ¿Cómo es posible esto? Pero si yo digo he tardado aquí la vida y media. Me está diciendo el juego. Lo has hecho bien y yo sí. Yo lo he hecho perfecto. Ah, pero ¿dónde están los soldados muertos? Que esto va a ser lo divertido. ¿Dónde está? Soldados contratados. Bueno, esto ha sido el final porque me dio por ahí. Porque si no, no había huevos. Soldados siónicos 2. Sí, esto. Solo que uno se murió. Pero bueno. Además me molaba. Era la... La lápida. No, le cambié el nombre. Al final fue calcetines. Puta, calcetines. Fue cambiarle el nombre y morir. Pero... ¿Era canadiense? ¿Cómo no podía ser de otra forma? Sí, todo esto ha sido estadísticas al azar. Todas muy bonitas. Científicos 91. ¿Cómo que chorro cientos mil millones coma tres? ¿Cómo? ¿Cómo se puede tener 91... O esto es la... Pues no, no puedo estar el 91. 1048,59 del mundo. No tiene sentido de que eso sea la posición. No entiendo... No he construido ningún laboratorio porque no me hacen falta. ¿Cómo pueden tener 10.000? Oye, esto se os ha bugueado. Creo que... Creo que en lo de hacer la división habéis hecho algo mal. Creo que os falta llevaros algún decimal por ahí. Porque no me creo yo que la gente tenga 100.000 ingenieros. ¿Sabes? De media. Pero vale. Aunque bueno, se han tardado 400 días en hacer esto cuando yo tardaba 200 y lo he hecho súper lento. Me lo creo. Venga. Más cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sopo 200 millones. Claro que sí. Sí, todo muy bonito. En otras palabras, hemos ganado. Por algún motivo. Yo ya había perdido la esperanza. Y... Y no me voy a quejar. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Oye. El francés se ha muerto. No había pruebas de que era francés. Así que todo ha salido bien si me preguntáis a mí. Os voy a dejar con los créditos. Porque es de buena educación dejar los créditos de la gente. Y que luego te pillen el copyright de la canción. Que eso también es divertido. Así que nos veremos con la próxima serie sea cual sea. Ya nos veremos. Hasta luego. Y ya nos veremos. 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 Y ya nos veremos.